En esta clase vamos a explorar diferentes mezclas de color en base a las armonías que ya vimos y también vamos a seguir jugando un poco con la intensidad, es decir, la cantidad de agua que usamos en nuestro pincel en estas mezclas. Podemos elegir la composición cromática que quieran, podemos empezar con los colores complementarios y elegir alguna combinación. Podríamos elegir, por ejemplo, la de rojo y verde que venimos explorando y que también está bueno porque nos va a servir mucho para pintar naturaleza. Todas las variantes de color y tonos nos van a servir mucho tener en cuenta y tener la práctica de mezclar estos dos complementarios. Así que vamos a empezar haciendo un cuadro que va a tener cinco cuadraditos de alto y tres de ancho. Yo los hice de tres centímetros cada cuadradito, pueden hacerlos de los que quieran, si tienen una ojo más chica puede ser más chica, no hay problema. La idea es como mezclar e ir probando. En nuestra primera columna vamos a usar el 100% de intensidad, es decir, con poquita agua, se va a ver el color súper intenso. Yo me lo voy a anotar acá para recordármelo, quizás está bueno. Parece más complejo de lo que es, pero vamos a ir viendo que a medida que lo vamos pintando le vamos agarrando la mano e incluso podemos repetir este ejercicio todas las veces que quieran con todas las composiciones cromáticas para poder ir practicando este músculo creativo. En nuestra segunda columna vamos a usar el 50% de intensidad, es decir, vamos a agregar mucha más agua a nuestro pincel y en nuestra tercera columna vamos a usar un 25% de intensidad, es decir, que ya vamos a usar incluso el pincel como un poco limpio con el trapito y después más agua, es decir, que queda apenas un tinte de color para que veamos cómo se luce el color con tanta cantidad de agua y tan poco cantidad de pigmento. Vamos a empezar entonces por esta combinación de la pareja cromática opuesta complementaria de lo que sería el rojo y el verde. Vamos a empezar con nuestro primer color en el cuadro de arriba de la primera columna en la que estamos en 100% de intensidad. Para este ejercicio estoy usando un pincel cuadrado que está bueno para que te quede también todo el cuadradito perfectamente pintado. Si están usando un pincel redondo no hay problema pero puede estar bueno también ir experimentando, sobre todo en estos ejercicios que son como más limitantes. Vamos a poner la otra pareja del color complementario, que es el verde, en el cuadrado inferior de nuestra primera columna. Como se me está terminando un poco el verde voy a crear más. Ya sabemos que para crear verde necesitamos un poco azul y amarillo. Así ya tengo más sobre el cual trabajar. Para seguir vamos a crear la mezcla de estos dos colores complementarios, de nuestro primario rojo y nuestro secundario verde, en un tercer color en el centro de esta columna. Así que vamos a mezclarlos en partes iguales, en algún lugar limpio que tengamos nuestra paleta. Acá todavía está muy rojizo, le falta un poco de verde. Vamos a agregarle más. Nos va a quedar algo así, una especie de marrón. Siempre cuando llegamos al punto medio de los dos complementarios tenemos este tono neutro como habíamos visto en clases anteriores. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar en partes iguales nuestro rojo con nuestro color que acabamos de crear y vamos a repetir ese proceso con el verde. Una vez que tenemos nuestra primera columna terminada, vamos a pasar a la segunda columna donde tenemos un 50% de intensidad. Es decir que le vamos a agregar el doble de agua de lo que venimos agregando hasta ahora. Entonces todos nuestros colores van a tener mucho menor intensidad y van a estar mucho más aguados. Vamos a repetirlo en toda la columna. De la misma forma, nuestra tercera columna, la de 25%, va a tener mucha menor cantidad de agua. De hecho, lo que estoy haciendo ahora es limpiar el exceso que tuve de mi segunda columna y pasar al tercero. Ahí me quedó muy aguado, voy a agarrar un poquito más. Pero queda súper clarito, casi como transparente. Entonces no va a quedar... Vamos a poder terminar de ver nuestras mezclas de colores y al mismo tiempo la variación de intensidad en esas mezclas. Entonces vamos a repetir lo mismo con todos los colores. Así quedó nuestro primer cuadro en el que fuimos mezclando los colores en base a armonías y fuimos explorando las diferentes intensidades. Esto lo pueden repetir con todos los esquemas cromáticos que quieran. Acá lo hice con primarios, con complementarios, con análogos. La idea es que jueguen con esto y sigan experimentando para agarrarle un poco la práctica y tener un poco más de facilidad para hacerlo. Nos vemos en la próxima clase para explorar un poco la temperatura del color. La propuesta de este curso es que recorramos juntos cómo crear, mezclar colores para después combinarlos juntos y diseñar paletas únicas e intencionales. Desde cómo se entienden los colores, cómo los vamos armando en un círculo cromático, cómo podemos empezar a mezclarlos, no solo en la paleta sino también en la hoja, para empezar a sentir los colores. ¡Gracias! ¡Gracias!